¡Ajá! Y un buen día dejaste de ser mía Empecé a recorrer otros caminos Viví enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la barata Me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía ¡Oísen! ¡Oísen! Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones ¡Oísen! Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones ¡Oísen! ¡Avenzamos! ¡Y ese ya será! ¡Y ya lo superaron! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Dicen! Me da mucho gusto Me da mucho gusto Mira, te presento Que es la culpable de todo lo bueno Que después de ti ¡Sí! Ya lo superé Claro que sufrí Se acabó el deseo Se secó mi acto Y la diferencia es que ahora sí Soy correspondido Con las mismas ganas Y el mismo deseo Que es alguien En la misma vida He vuelto a nacer Tienes en el mundo Con la misma fuerza En la misma cama Que fui tu mendigo Ahora tengo noches Llenas de cariño Aunque no cantaban pues Reunido como geras ¡Sasen! 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 Gracias.